Yo te voy a llevar a mi redil, no te preocupes. Entiendo que lo del voto en blanco, como estaba hablando al principio, no lo comparta, así como por ahí yo no comparto la opinión del muchacho que dijo que tiene que ser 30.000 desaparecidos para que le demos importancia. Creo que ahí me iba fuera del tarro un poquito, pero... Ah, bueno. No, si lo que dice el código, yo me rijo por el código penal. Rocío, ¿qué pejó? No, que hay mucha gente desaparecida y que la familia lo está buscando y por ahí nadie hace nada para que aparezcan o por ahí en un noticiero que pongan a la gente que está desaparecida. Y eso, para mí, no opino como él. ¿Pero vos pensás por lo que dice el código o cuál es tu pensamiento? No, no, me puedo regir legalmente en base a lo que dice el código penal penal. Pero si yo leo a la Constitución, tendríamos que decir tantas cosas que no se hacen en la Constitución. Y todos los días hay gente desaparecida. ¿Qué pensás acerca de esos 30.000 desaparecidos? ¿Me da eso o no? Es que yo creo que me rijo por las pruebas, no hay 30.000 desaparecidos. No hay. Igual me parece una barrabasada lo que hicieron los milicos en este país, desapareciendo, matando. Sí, pero vos estás justificando que tiene que ser 30.000 para que... Me parece que habría que fusilar a todos esos milicos. Como también habría que fusilar a... No, 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 sí. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.